Continuamos con ustedes. El Liverpool en la temporada 2020-20... Perdón, 2021-2022. Tengo que revisar la graduación de mis lentes. No, yo ahora ya me la pagaron, entonces está más difícil. Bueno, ahí está lo que han hecho en las cuatro competencias. Llegaron a estar con la posibilidad de ganar, de levantar cuatro trofeos. Y bueno, todavía tiene la opción de levantar el tercero, que sería la Copa de Europa. Es una gran temporada, como sea, del Liverpool, aunque terminó en segundo lugar de la Liga Premier. Si tuvieras que enlistar las virtudes del Liverpool, Mario Carrillo, ¿cuál iría por delante? Virtudes del Liverpool. ¿Cuál mandas por delante? ¿Cuál sería tu as? Sí, hay algo que tiene característico el Liverpool, que es cómo triangulan los delanteros. Es decir, pocos o casi nadie en el mundo triangula mejor que los delanteros de Liverpool. ¿Qué te puedo decir? Salama, Nefirmino, por decir los tres. Uno aparece por la izquierda, uno por el centro, uno por la derecha. Uno es creativo. Se juntan los tres en un sector de cancha. Los tres triangulan. Los tres generan, profundizan y distraen siempre Robertson y Alexander Arno. Es decir, siempre están ocupadas por ellos. Los dos siempre triangulan los delanteros en cualquier zona de arriba. Eso es profundidad. Y los tres volantes en su... No tanto ahora, pero pisan el área. Poco, como Tiago, como Fabiño, Henderson. Me enlistaste muchas. Y ahora, agrégale que Luis Díaz ha ganado en protagonismo y también ha entrado muy bien en esa sintonía de la que hablabas de entrada, de los hombres de ataques. Y Luis Díaz, lo que no me gusta de Luis Díaz es que siempre, siempre es el quinto para el peso. Todas son extraordinarias. Sus jugadas las finaliza mal. Todas espero que el sábado las finalice bien. Muy bien, Mario. Kempes, tú que me dices, Matador, si tuvieras que enlistar las virtudes del Liverpool, ¿cuál mandarías por delante? Yo tengo, si me asemeja mucho, pero a ver si se me entiende, la comparación es o no odiosa, pero se me asemeja mucho a la naranja mecánica de Holanda del 74, del 78 casi. Es un equipo que, a pesar que ocupa todas las posiciones, los jugadores tienen la absoluta libertad de, si se tiene que ir al ataque, los defensores se van, con todas las consecuencias. Y si los delanteros tienen que defender, van a defender. Es decir, el sacrificio y las virtudes que tiene este equipo son admirables. Porque realmente tienen un técnico que es, hablando de fútbol, muy liberal en el pensamiento y quiere un equipo completo. Y yo creo que eso es lo que ha logrado Klopp con este Liverpool. Por eso, si me decís, ¿quién es el mejor ejemplo de todo esto? No te podría dar uno, porque todos juegan en todos lados y eso es bueno. Y eso es lo mejor, ¿no? Tener 11 intérpretes de esa idea que ha permeado y que ha mejorado al Liverpool con el paso de los años. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta, Andrés Agulla? ¿Cuál mandarías de las virtudes del Liverpool por delante? A ver, como no quiero ser muy reiterativo, sumo. Primero, coincido con Mario. Esa capacidad en velocidad y en espacios reducidos, generar situaciones de gol, la tienen pocos equipos. Y después creo que es entender lo que el equipo necesita en cada momento del partido. Y lo bien que está trabajado en aspectos como la mitad de la cancha es una mitad de cancha recuperadora y pasadora, pero no mete goles, los goles los mete el tridente de arriba, tiene dos laterales que van permanentemente al ataque, pero nunca queda mal parado el equipo porque tiene que ver precisamente con esta presión de la mitad de la cancha. Y creo que entender en qué lugar tiene que presionar en cada momento del partido, en cada situación de juego, ese entendimiento de cada jugador, qué le corresponde hacer, me parece que es la mayor virtud de este equipo. Que no necesita que alguien les esté gritando, les esté indicando, todo el mundo sabe qué hacer en cada situación. Primero el ataque y segundo el entendimiento total de por dónde va el juego. Perfecto. Mario Campes, casi todos me dijeron a tren de Alexander Arnold a la hora que contrastamos las dos plantillas. Alexander Arnold atacando, fantástico. Dos goles, 20 asistencias, pero defendiendo. ¿Defendiendo qué tanto le puede costar ese enfrentamiento directo que puede tener con Vinicius? Bueno, yo no creo que Klopp lo vaya a mandar a marcar a Alexander Arnold. Hombre a hombre a Vinicius, lo va a esperar. Es un jugador joven, que es rápido, pero que a lo mejor no va a tener la oportunidad de irse tantas veces al ataque. A lo mejor se cuide un poquito más. ¿Cómo lo vaya a marcar? De alguna manera lo tiene que marcar porque es uno de los principales personajes del Madrid, el Vinicius Junior. Ahí va a tener que tener la compañía de Fabinho, va a tener la compañía de Van Dijk. Si juegan, ya veremos cómo llegan físicamente. Yo creo que todos van a tener que aportar en el juego, principalmente cuando pase el tres cuartos de cancha para adelante el Real Madrid. Sí, en marzo Klopp dijo, la próxima vez que oiga un crítico de Alexander Arnold, le noqueo. Ya sabes, con su estilo, ¿no? Esté riéndose y qué sé yo. Pero él lo ama y es un jugadorazo, aunque sí le cuesta un poco de trabajo el momento de defender. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero le cuesta trabajo por su tendencia a atacar. Es decir, es uno de los laterales que juega como volante con mucha facilidad. No es fácil volantear, sí, no es fácil. Se incorpora arriba, tiene toque de balón, es decir, tiene tiro de media distancia, que es muy completo. Tiene juego aéreo y por ese afán sí le cuesta atrás porque, bueno, pues a la hora de marcar atrás ya dejó 20 metros adelante. Pero si es hora de marcar a Vinicius, yo creo que lo haría perfecto. Y aparte, Vinicius ahora se tiene que preocupar también por él. Por supuesto. Cuando vaya Alexander Arnold, ahora sígueme tú. Va a ser un tiro derecho bastante agradable. Seguro, seguro. Andrés, uno de los grandes futbolistas que veremos en este partido es sin duda Van Dijk. Lo citabas entre los titulares de tu combinación de futbolistas y estoy totalmente de acuerdo. Sé que no jugó contra el Wolverhampton, pero qué trabajo le costó defender en ese partido al Liverpool. ¿Te preocupó esa apuesta en escena reciente que tuvo el equipo de Klopp en materia defensiva? No, porque está muy claro que con Van Dijk o sin Van Dijk son dos equipos defensivamente distintos. Pero los escuchaba recién hablar de Alexander Arnold y sí creo que el punto más débil defensivo del Liverpool es ese sector derecho entre Alexander Arnold y quien juegue de central por derecha. Porque si juega con AT, con la capacidad física, con lo grandote que es, con la amenaza de gol en el juego aéreo que significa para Liverpool, pero después es de movimientos muy bruscos, muy pesados. Te agarran un uno contra uno Vinicius y te deja pagando. Y si pone a Matip, que ha sido más titular en la temporada, es sin lugar a dudas el jugar más flojo que tiene el Liverpool en todo el plantel. Entonces, si contamos que Alexander Arnold va hacia arriba y que Matip debería jugar de central por derecha, yo coincido con lo que vos decís, que a lo mejor ese es el lugar más débil del Liverpool. Y eso me parece que a lo mejor hace que Klopp piense en Henderson como interior por banda derecha para ayudarlo a Alexander Arnold a esos relevos, sobre todo de marca con el cambio de velocidad que le puede dar Vinicius Jr. Ese para mí es el punto clave. No creo que defensivamente esté mal el Liverpool, pero si hay un punto donde me parece el Real Madrid tendría que atacar, es a espalda de Alexander Arnold a la salida de Matip en ese sector. Correcto.